¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de New Super Mario Bros. ¡Wiii! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí justo antes de entrar a esa cueva de la izquierda que al parecer vamos a tener que ir ascendiendo para poder llegar hasta el castillo final de este mundo donde nos enfrentaremos a Morton potenciado, por lo que se viene un combate increíble. Seguramente lo veamos hoy, así que como siempre chicos aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo a ver si podemos superar los 2500 likes en menos de un día sería increíble y si los superamos mañana mismo tendréis nuevo vídeo de esta serie en el canal. Dicho esto vamos a continuar que tengo ganas de jugar y allá vamos, entremos por aquí. A ver qué tal este nivel, por suerte tenemos el Mario Hélice activado, así que venga. A ver qué tengo, oh, ¿habrá secretito desde el principio? No, no hay secretito. De hecho tenemos que descender y no ascender, que extraño todo esto, ¿no? A ver, ¿qué es todo esto? Tengo un barquito, ¿en serio? Pues venga, vamos en el barquito. A ver qué me recomiendan para este nivel. Flor de fuego. Casi que prefiero la Hélice. Vamos a continuar. Vamos despacito. A ver, por aquí arriba, algo escondido. Qué poquito se ve, tío, no se ve nada. Vale, un Pou que seguramente tenga que aguantar. ¡Mira, la moneda estrella! La primera. Era una trampa, se activaba el Pou, se perdía la moneda estrella. No me la has hecho, jueguito. Hay un montón de pirañas. Vale, otra flor de fuego. No me interesa. Es que es demasiado útil la Hélice. Demasiado útil para pillar todo esto. A ver esta que esta me muerde. Vale. Y una superestrella. Oh, fantástico, me encanta esto. Ahí está. ¡Venga, hombre! Todas fuera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay, tío! También a los peces. Toma. Ya está. Tranquilo, tranquilo. Y pasemos a la siguiente fase. A ver qué veo por aquí. Cuidado no vaya a ser que la moneda estrella me la escondan abajo, ¿eh? Puede ser. Checkpoint. Vale, me puedo tirar sin problemas. Algún pececillo. Y por aquí arriba nada más. Vale. Por el momento creo que no nos han escondido a la segunda moneda, así que vamos a seguir. Y ojito, mira sus ojos, ¿eh? Ahí se esconden murcielagatos. A ver, espérate. ¿Viene esto? Toma. ¡Oh! Se la ha hecho a ese. Buenísima. Y aquí arriba no veo nada más. Me persiguen. Vale, la moneda. Mía. La segunda. Perfecto. Solo necesitamos la última. A ver si la vemos. Y no me la esconden. Bien. Uf, qué nivel, ¿eh? Está bastante guay. Activamos esto y pillamos monedas. Aunque tengo 99 vidas, por lo que no necesitamos más vidas. Pero bueno. ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí tengo a mi colega. A ver, voy a pillar la hélice esta también. Ya que he perdido la hélice, pues me llevo a este. Por si me hace falta, ¿eh? Yo creo que me va a hacer falta para la última moneda. Si no, no estaría esto aquí. Mira, Secreti... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fantástico. Y un barril aquí. ¿Por qué hay un barril? Para cargarse a este. Vale. Cambiamos. ¡No! ¡No! ¡Qué clase de trampa ha sido eso! ¡Oh! ¡Me ha matado! No te puedo creer, tío. Era buenísima. ¡Guau! Vaya titán, el hermano de fuego. Me la ha liado. Me ha dado con la bola de fuego en toda la cara, tío. Bueno, venga. A ver si llegamos hasta él otra vez. Ahora caerás. ¡Ja, ja, 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 ja! Pillamos esto. Rápido que se me va... ¡Uy, el barquito! ¡Oh, tío! Vale, no pasa nada. Vamos por aquí. ¡Oh! No me hacía falta al final. Vale. Me lo llevo igualmente porque quiero pillar el barril. Esto fuera. ¡No, tío! ¡Mi barril! ¿En serio? A ver, cuidadito con este tío. Es que no se le ve. Está oculto en las sombras. ¡Ahí está! Buenísima para tu casa. Ahí hay otro, no te creo. Ahí hay otro. Necesito... ¡Uy! Este power-up. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! Buenísima. ¿Qué es esta trampa mortal, tío? Ojo. Vale. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Se acabó la tontería. ¡Vamos! A los dos. Ha merecido la pena. ¡Ja, ja, ja! Venga. Continuemos. Por favor, ¿dónde está la salida? Solo quiero salir del nivel ya. ¡A la fuera! Vale. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Que no haya ningún tipo de sorpresa por aquí. Ningún enemigo que pueda acabar conmigo. ¡Ojo! ¿Vale? ¡Qué bonito! ¡Ahí está! Muchas gracias por esa plataforma. Y conseguimos todo el gran botín. Las tres monedas estrellas, chicos. Y ahora sí, podremos avanzar hasta el castillo final de este mundo. Se supone. A no ser que haya algún otro nivel, pero creo que no había ninguno más. ¿O sí? No, no hay ninguno más. Ya tenemos acceso al castillito. Pues allá voy. Ah, mira. Tengo que subir así. No llegábamos a entrar a la torre. ¡Ojo! ¡Cuánto bilbala! ¡Ahora! Vale. Vamos a entrar aquí a ver si conseguimos algunos objetitos que me puedan venir bien. Así que venga. Tenía guardado este objeto por si acaso. Espero que te resulte útil. Va a ser una superestrella, ¿no? Efectivamente. Siempre me regala superestrellas en estos cofres. Pero bueno, yo no me quejo, ¿eh? Las vamos guardando para cuando me hagan falta. Me choco con un bilbalaposta a ver qué pasa. Toma. Fase especial. Si la hago bien podremos conseguir objetos. Aunque va a haber muchísimos bilbalas, ¿no? Verás tú. Mira, ahí vienen. Vale. Despacito. Ahí está. Ya se lo tengo que subir hasta ese último tout. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Y nos llevamos de aquí triple champiñón. Así da gusto. Perfecto. Y ahora sí. Al castillo final del mundo 6. Allá vamos. A por Morton. ¡Qué gran combate, tío! Me encanta. Venga, vamos a ver qué tal el castillo. A ver si no me esconden muchos las monedas estrella. Y a ver qué tipo de enemigos vemos. Aunque como siempre veremos huesitos y demás, ¿no? Vale. Por favor, ¿qué me dais? ¿Algún champiñón? Que soy pequeñito. Necesito más poder. Mira, champiñón para empezar. Perfecto. Y cuidadito con toda esta lava. A ver, huesitos. Ahí te quedas. Flor de fuego, flor de hielo, algo. Flor gélida. Perfecto. Así podemos congelar a nuestros enemigos. Aquí arriba, nada. Nada oculto. ¿Cómo ha esquivado esa doble bola de hielo? Vente, hombre. Vente conmigo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Ojo, y la vida! ¡Cómo mola, tío! ¡Uf, la lava! Avancemos. Ahí tengo la siguiente. ¡No, te puedo creer! La lava me instamata, tío. Ese salto no lo hemos conseguido clavar en el bloquecito. Y hemos caído directos a la lava. Pero bueno, no está mal, ¿eh? El nivel mola un montón. Y ya hemos visto la segunda... ¿Era la segunda o la primera? La segunda. Era la segunda porque la primera ha sido esta de aquí. Venga, rápido, antes de que se descongele. ¡Toma! Ahí está. ¡Eh! No se ha activado la vida ahora. ¿Por qué? No se va la lava. Se ha quemado la vida, tío. Bueno, tengo 99 vidas. No pasa nada. Y ahora aquí no fallemos. Perfecto. Ahí la lava. Doble bola de... ¡No! Y rebota, tío. Vale, checkpoint. A ver si hay algo escondido aquí, por favor. No, no me pone ningún bloque. Hubiese estado bien. La verdad, no te lo voy a negar. Pero bueno. Vamos a la siguiente fase. Aquí nada. ¿Qué me dais? Flor gélida. Esas plataformas van bajando. Vale. ¡No, tío! ¿Qué es esto? Vamos con cuidado, ¿eh? Se activa eso. ¡Uf! Vaya fase, tío. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mira eso! A ver si puedo subirme. ¡Uf! Todo monedas y una flor de hielo. Eso es lo que yo quería. Flor gélida para mí. Y ahora con cuidado, ¿eh? Aquí no tengo mucho tiempo. Vamos. ¡Oh! ¡Son gigantes! ¡Son gigantes, tío! Y no llego por nada. No te puedo creer que ya no lo voy a poder conseguir. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Oh, no, no voy a poder, tío. No voy a poder. No te estoy creyendo de que me la hayan liado así. No llego. ¡No llego! Vale. Llego por los pelos. Buenísima. Por favor, un champiñón. Ahí no llego. Bueno, sí, sí puedo llegar a lo mejor desde arriba, ¿no? ¡Eh! ¿Vale? Al menos un champiñón. Vamos grandes al combate contra Morton. Objetito. Y allá vamos. Vale, tres monedas estrella, el botín bien. Pero ahora falta el combate contra Morton mejorado. Y va a ser complicado, yo creo, chicos, la verdad. Venga, allá vamos. A la batalla. ¡Hola, Morton! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya viene Kameka a liarla. Le va a potenciar, como siempre. Ahí está. Y a ver qué hace. Vale, esto ahora... ¡Oh, las torres suben y me pueden aplastar! ¡Ojo! Vale, entiendo. Venga, toma. Pa' tu casa. Y ahora esquivamos. No hace cosas raras. Toma. Igual. La esquivamos. Y a ver si le puedo dar antes de que active nada. Antes de que salte. ¡Toma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué gran combate hemos hecho! ¡Fantástico! ¡Guau! Le hemos dado una paliza, chicos. ¡Qué buena! Pues toma ya. La llave para mí y hemos acabado con el mundo 6. Nos adentramos ya al mundo 7. Nos vuelve a vacilar Bowsie. Hay que ver, tío. ¡Toma! ¡Se te va el barco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así que se vendrá otro combate contra Bowsie? Sí, ¿verdad? ¡Vamos, Mario! ¡A por él! ¡Que le pillamos! Ahí está. A nivel de barquito. Y nos enfrentamos otra vez a Bowsie. ¡Qué guay esto! Vale, chicos. Vamos a dejarlo todo listo y preparado para este gran combate contra Bowsie. El segundo de la serie. En el primero le conseguimos vencer sin muchos problemas. Veremos el segundo. Seguramente sea mucho más complicado. Y como siempre, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar New Super Mario Bros. Wii. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chau!